Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos transmitiendo desde un lugar público y estamos transmitiendo el paso que sigue del sistema de negocios. Cuando me senté aquí no había nadie en esta área, estaba todo silencioso, pero no me preocupa porque lo que quiero es dar una señal con esto. Quiero decirles que se puede hacer el negocio en cualquier lugar y en cualquier situación. Quiere decir que ustedes pueden reunirse con la gente, con su familia que está en otro país, pueden compartir con personas desde su computadora, desde su teléfono, voy a ver si me muevo porque esto ya es demasiado ruido, desde cualquier lugar que ustedes estén. ¿Sí? Entonces realmente hacer un negocio como Young Living, que es una empresa global en donde ustedes tienen mercado en una cantidad de lugares, pues es súper, súper conveniente y súper fácil de hacer. Así que me vine aquí, si supieran dónde apoyé la computadora, es que prometí que lo iba a hacer tipo 4, 4 y media de la tarde y quiero cumplir, por eso lo estoy haciendo hasta ahora, en este lugar, porque el lugar de comidas del centro comercial estaba súper lleno de gente y vine a un lugar que estuviera un poquito más tranquilo. Muy bien, les comparto esto porque son 5 minutos. Espero que alguien, sí, no espero, sé que alguien, gente de México y gente de España y algunas de Estados Unidos están siguiendo los pasos y están tratando de hacer esas tareas muy sencillas cada día. Hoy les voy a poner algo que es un poquitito más complejo y uno de los materiales que les voy a dar, se los voy a dejar en la unidad número 5, para que ustedes lo puedan imprimir, es un material que lo van a seguir haciendo durante varios días, no es solo un día. Ok, así que comenzamos. Tienen dos tareas hoy. Una es una API, actividad que produce ingresos. Todos los días hacemos alguna actividad que vaya a crecer nuestro negocio. Y hoy es, comparte cada día una o dos tarjetas. Puede ser que te hayas hecho tarjetas de negocio, que dice que tú eres miembro de tu living, que tiene un logo de la compañía, o que tiene fotos de productos, o que te tiene a ti en la foto, dejando caer una gota, lo que tú quieras, pero algo que tenga el logo de la compañía, tu número de miembro, tu nombre y tus datos, como tu teléfono, tu correo electrónico, tu perfil de Facebook, etc. Entonces, también puede ser que en lugar de tarjetas de negocio, porque no te las has hecho, te imprimas y te diseñes algo muy bonito, porque puede ser un folleto chiquito que hable de los aceites y que tenga tus datos. Eso también es muy bonito para contactar. Un pequeño volante o flyer también es muy bonito para contactar. Entonces, la tarea de hoy es, comparte cada día, yo lo estoy haciendo aquí en el centro comercial. En este caso, yo no estoy compartiendo las tarjetas mías personales, sino las tarjetas de una invitación que imprimí de un evento que tenemos en Madrid en pocos días. Y como la gente te va, estuvimos viendo que vas a salir con tus aceites, estuvimos viendo que vas a abrir en público tus aceites y que alguien te va a preguntar. O que fuiste a pagar en una tienda, como me pasó recién a mí, acá en Esfera, y la chica me dijo que rico que huele, yo me había puesto limón, cintrés y varias cosas atrás. Y entonces le compartí la invitación para el evento y ese día la chica tiene libre en la tienda, así que probablemente la podamos tener como invitada. Y es así que funciona este negocio. Tú no vas a dejar de vivir para hacerlo, sino que lo haces en el medio de tu vida. Entonces, comparte una o dos tarjetas y anota los datos y envía la información de inmediato. A mí me falla bastante eso, porque con los viajes y con una cantidad de tareas, algunas veces me ha pasado que conecto con alguien en el avión y le digo, mañana te mando la información. Y demoro como una semana. Las estadísticas nos muestran que las personas mantienen un interés fuerte cuando conocen de los aceites por unas 24 o 48 horas. Así que tiene que ser de inmediato que le mandemos la información, ¿sí? Así que comparte cada día una o dos tarjetas. Por lo menos hoy, antes que el día termine, consigue compartir con dos personas, tarjeta o algún formulario o algún flyer de contacto que tenga información de los aceites. ¿Sí? Muy bien. Parece que dejó de compartir, voy a volver a compartir. La siguiente tarea es preciosa y es una ficha que me encanta que la imprimas en un tamaño carta, si vivís en Estados Unidos o México, pone un tamaño A4 si vives en España o Portugal. Y miren, tiene una lista de verificación. Si tú quieres empezar el negocio ya y quieres que te dé resultados rápidos, además de todo lo que venimos compartiéndote día a día, ve llenando esta tarjeta y ve marcando lo que ya completaste. Por ejemplo, completa tu planilla de recompensas esenciales. Ayer hablé con dos nuevos miembros y les expliqué de recompensas y ya se están poniendo recompensas porque les encantó el programa. Configura tus redes sociales, exige, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn, lo que tú quieras. ¿Sí? Conéctate con el patrocinador, la persona que te inscribió, con el que estás más conectado. ¿Te acuerdas que decíamos? Puede ser el registrador, puede ser el patrocinador. ¿Verdad? Cada dos, cada 24 a 48 horas, cuéntale cómo vas avanzando. Una llamada cortita porque si no tu patrocinador no te va a poder atender. Pero conéctate con él cada 24 a 48 horas. ¿Sí? Otra cosa que podés ir marcando en los próximos días es, ajusta tu asistente de PB. Hay un asistente de PB, pregúntale a tu patrocinador o registrador sobre eso. En la oficina virtual, un lugar en el que tú podés marcar un mínimo de compra mensual para que no te pase que si hay algún producto agotado te quedes sin comprar tus 100 puntos, que es una cifra muy importante para hacer el negocio. Luego, otra tarea que te pone esta ficha es que hagas una lluvia de ideas sobre los posibles miembros del equipo con tu lista de a quién conozco. Entonces te reunís con la gente que tú hayas inscrito y en una tarde dicen vamos a anotar a todas las personas que conozco y que le podrían anotar los aceites y que le puedo invitar a una reunión, o que le puedo mandar información, o que le puedo mandar una muestra de regalo, ¿verdad? Hacés una actividad que se llama a quién conozco que le puedan gustar los productos y haces una lista. Y te reúnes con tus amigas para hacer esa lista. Las amigas que también están en un mini. Pero hay gente que te quiere tanto, que aunque no esté en un mini, no le interese, no tenga tiempo, no le interese el negocio, le va a interesar ayudarte. Y tú les puedes pedir. Pásame contactos de amiga para hacer una linda reunión en tu casa. ¿Qué más? ¿Qué otra tarea te pongo aquí? Comparte tu nuevo negocio en las redes sociales. Cuenta, mire, no sé mucho, no sé cómo lo voy a hacer, apenas conozco los aceites que estoy usando, pero quiero compartir esto con otras personas. Me ayudas, me apoyas, me acompañas, y comparte en tus redes sociales lo que estás haciendo, una foto, etcétera, etcétera. Y otra tarea muy linda para que hagas en los próximos días, si querés empezar rápido, es comparte un aceite con cuatro amigos, con cuatro personas. Comparte un aceite con cuatro amigos, que pueden ser los de la lista de a quién conozco. Y mírate los videos en los canales oficiales de You Living en YouTube. Si tú estás en México, hay un canal oficial en español, de Estados Unidos, que tiene unos videos preciosos. Todos los días mírate un video y ve marcando los videos que has mirado. Y cuando algo te guste mucho y te haga acordarle un amigo, le compartes el video al amigo. ¿Qué te parece? Todas estas tareas te las vas a hacer en, no sé, ¿qué quieres? ¿Una semana? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? Bueno, esa es las tareas de hoy. Tienes la API y tienes esto, que es una planilla para que vayas completando. Te dejo y te veo mañana. Espero que te pongas en acción. Porque no es que digas qué vas a hacer, no es que digas o digamos qué vamos a hacer. No es que anotemos, escribamos, soñemos. Es que tomemos acción. Con miedo, con nervios, con dudas, con desconocimiento, con conocimiento. Pero si no tomamos acción, no podemos empezar nuestro negocio. Yo tomé acción hoy, acá, en el centro comercial, porque era donde estaba. Y como les había prometido que antes de las cuatro y media lo iba a hacer, todos los días. Para la gente de España, pues, cumplí con mi palabra. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.